Yo no. Es que a mí me da vergüenza. ¿Por qué te da vergüenza? No sé. Sos una sobrina muy maja. A mí me da vergüenza. Che, sobrina. He salido alguna vez en alguna... Sobrina, el culo en los hombres, garpa o no garpa. ¿Qué? El culo en los hombres. ¿Te gusta o no te gusta? Sí, claro. ¿Sí? ¿Sabe igual? No, pero preferís que tengo que no tenga. A ver, es que... Porque viste que... Yo no me fijo. Hay muchas sobrinas... Muchas chicas, sí. ... que les gusta. Sí, pero yo no me fijo. Ok. ¿Vos te fijaste en la espalda? Ok. Y que seas buena persona. Exacto. Primero... Eso no te lo creo. Primero ve el físico. ¿Cómo? Que primero ves el físico. Ok. Luego si lo conoces y es gilipollas, pues adiós. Es que sí. Lo primero que te trae es el físico. ¿Pero qué te trae? ¿La espalda? No, en plan... Bueno, la cara. La cara. ¿Cómo tiene que ser la cara? Guapo. ¿Guapo? A ver, no sé. Es que tengo un gusto... ¿Pero qué es ser guapo en España? Es que eso ya depende de cada uno, yo creo, ¿no? Bueno, pero en vos. Sí. Se fue.